Hemos recibido en este momento en la oficina nuestra, tanto como en el seco de todos los pedidos, los vamos ordenando, nosotros lo que estamos haciendo es una evaluación de la situación en cada espacio y vemos la peligrosidad en cada uno y en ese momento estamos trabajando conjuntamente con Bombero, que está en este momento en Calles Alto y Felipones, donde un árbol cayó sobre una casa, y es un árbol de gran porte, y nosotros estamos trabajando sobre la zona de Calles Cerrito y Charruas, donde hay dos árboles que están uno enfrente al otro, que casi están impidiendo el paso de los autos, y cayó uno cerca de la cercanía de un vehículo y estamos trabajando en eso. Ya anteriormente estuvimos en Calle Florida, casi entre ríos, y otro que estaba atravesando la calle, y esos son de riesgo porque a veces la gente por ir de apuro a su trabajo, de pronto no tiene la mejor visión y puede hacer un accidente. Y el otro hicimos previsto en los caballeros, este es Solana García, y grito de ascenso. En este momento estamos haciendo las evaluaciones de las situaciones y le vamos dando a los compañeros, tanto a Bombero, que Bombero tiene toda la línea de Avenida Salta, donde hay árboles que están, en este momento algunos, interrumpiendo parte de la vía pública, y otros que están sobre cables. Hicimos la evaluación y los cables realmente no afectan mucho porque son cables preasamblados y pueden soportar los mismos. De acuerdo a lo que hemos recabado de testimonio de vecinos, fue una respuesta inmediata, es decir, el protocolo se activó casi que de manera simultánea a la tormenta. Inmediatamente que vimos cómo estaba la situación, cómo se estaba presentando, vimos todo cómo se estaba presentando, el ingeniero Marco García, el director de servicio, inmediatamente activó el protocolo antes de que comenzara la tormenta y ya estaba dispuesto tanto el personal de habilidad a través de camiones y retroexcavadoras, como también el personal de servicio y nosotros también conjuntamente.